Quédeme hacer Quédeme hacer Que sé que te cuesta creer Que los años hicieran crecer Lo que siento por ti Yo te querré Porque tú me vas a recordar Lo que nunca debiera olvidar Y lo creo por ti Quédeme así Porque estoy decidido a luchar Porque vas a tener que probar Para ver que es así Quédeme hacer 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 Gracias por ver el video. Quiereme así, ni aun el tiempo ha podido borrar Lo que estaba dormido quizás, y despierta por ti Quiereme así No pudiste la puerta cerrar Entreabierta se quiso quedar Y hoy la cruzo por ti Yo te querré Porque amando te pude aprender De memoria el examen que ayer Contigo suspendí Quiereme así Porque no te vas a arrepentir De que el tiempo nos vuelva a reunir Y si lo haces por ti Quiereme así Que yo estoy esperándote aquí Ya no hay duda, comienzo a vivir Si me quieres así Quiereme así Quiereme así Quiereme así